Dí hola, quién eres, y va a ser otra vez Ya me voy, nos hemos día, ya me desvanezco Nos llevamos muy bien, digo lo que te gusta oír Es gracioso sentir que estoy viendo en un espejo Ya no recuerdo, quién soy yo Todo es horroroso, tómame ya Te llevo, te llevo atrás, esto que quieras derrotar Destruye tus mises, traer mi vida, que me arrepiento Comenzó tu comunidad Comenzó tu comunidad Comenzó tu comunidad Dí hola, qué te pasa, como tú empiezo a hablar Ahí vamos, pronto me voy, día ya todo ha cambiado Nos dimos distancia, hoy no encuentro la razón Es gracioso que ya disfruto verte llorar Tan, ya lo recuerdo, quién soy yo Todo es borroso, tómame ya Ya soy lo que quieras, soy quien poco más me gusta Después de lo que dicen, ahí va a venir y alquince Lo recuerdo, lo recuerdo, quién lo recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!